Y yo, por favor, ya digan. Entonces, dos segundos decía, back to back, no puede ser. Y los otros dos decían, no, 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 pero puede ganar. O sea, guau, ella. Y así. O sea, a mi mente, quién sabe qué tanto pensó, parecían cinco minutos. Yo estaba, ya, por favor. Increíble. Cuando fueron México, no, no, no. Irreal, irreal. Oye, y cuando estabas contando hoy lo del vestido, que el plan era otro y todo eso, este, me mandó, me mandaste video, me mandaste foto. Mira, este es el vestido. Ya habíamos visto el diseño en el boceto, el rosa fuchsia. Sí, sí, el fuchsia, ajá. Y no, espectacular, así muy, muy sofisticado, muy elegante, muy padre. Y luego, cuando me lo mandaste ya, te lo pusiste y todo, dije, ay, mira, se ve muy bonito. Y luego cuando me mandaste el de perlas. Espectacular. Espectacular. Espectacular también. Yo lo veía y decía, ay, híjole, es que el otro como que es más de escenario, pero tú, pero tú, brillabas diferente con el, con el de perlas. O sea. Te queda la vida de la realeza, amiga. Es lo tuyo. Yo te, yo te lo estoy diciendo a cada rato. Y entonces, cuando, cuando, es que, ¿cuál me pongo, Lupita? ¿Cómo ves? ¿Lo cambio? Y yo, es que, brillas en el de perlas. O sea, tú te sientes mejor. O sea, es, a eso es a lo que yo voy cuando, cuando siempre insisten tanto con lo de los vestidos. ¿Y qué vestido? ¿Y qué vestido? Es el vestido en el que tú te sientas espectacular. O sea, el vestido proyecte a ti en toda tu esencia y que tú digas, es que a este vestido nomás le falta la corona. O sea, eso es lo que tú tienes que sentir cuando te pones tu vestido. Y es ese. Punto. ¿Les puede gustar unos y a otros? No. Pero es el que a ti te permite salir con esa luz que conquista. Y así saliste, chica. ¡Ay, chica! ¡Chica! ¡Qué emoción! Pero estoy súper loco porque, de verdad, o sea, me causaba tanto conflicto mental porque los diseñadores lo habían hecho para mí. Y yo pensando, no, ¿qué van a pensar si lo cambio? Pero a la vez me gustaba también el mío. Lo cambié dos días antes. Dos días antes. Yo como, no puede ser, pero sí, me sentí muy en él. Era mío. Pero es de los dos, los mismos diseñadores te hicieron los dos vestidos. Sí, 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 los mismos. Porque ellos te llevaron ese vestido de sorpresa. O sea, ¿te pasó igual que a mí? Igual yo no sabía que iba a usar el rojo. ¿Sí, sí? Ajá. Y al final decidí usar ese que yo no lo había escogido y nada. Ah, bueno, entonces yo también voy a cambiar mi vestido dos días antes para que me den esa suerte. No. No, más bien sentirte con esa libertad de decir, a ver, me lo pongo y ¿qué me siento hoy? Ah, también como lo de la entrevista de jurado, yo llevaba una outfit especial. Hermoso el que te pusiste. Sí, decidí de repente, igual que también los dos eran el mismo diseñador, dije, me quiero poner amarillo. Hoy me siento amarillo y punto. Entonces, ¿de qué te sientes? Y pusiste a todo México en amarillo en estos días. O sea, de verdad, si iba por la calle, veía un carro de esos de Mercado Libre, yo decía, al amarillo.